Es oficial, inicia la FIED de la Salud Bucal 2019 en la Comisaría de Chuburná en Puerto Progreso. Esto en el marco del IA Internacional del Odontólogo. En Presidium, el alcalde de la entidad Julián Zacarías precisó la importancia de que la ciudadanía se mantenga en óptimas condiciones y que es un deber de las autoridades que esto se cumpla, sobre todo en las comunidades más marginadas de Yucatán. Es por ello que les invito a aprovechar estos servicios odontológicos y consultas preventivas, pues no debemos olvidar que la salud es una responsabilidad de todos y solo trabajando unidos, sumando esfuerzos y buenas voluntades, lograremos un nivel de vida más próspero y saludable. El primer día agradeció a la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán el apoyo por su participación en estas ferias de salud, asimismo por ofrecer a los habitantes el servicio de salud gratuito. Sin embargo, recordó que se continuarán llevando a cabo atenciones médicas gratuitas en cada una de las comisarías de esa capital porteña. Nuestro agradecimiento a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado por la importante presencia de este módulo doble con equipo médico odontológico, con dos cirujanos dentistas dispuestos en dos consultorios en su interior, así como la participación de nuestro módulo móvil de salud, que brindará los servicios de medicina general, nutriología, psicología y enfermería, servicios médicos totalmente gratuitos y en atención a la salud de la comunidad de Chuburma, mismos que llegarán a todas las comisarías de nuestro municipio. Posterior al evento protocolario, el alcalde Julián Zacarías realizó un recorrido por los diversos módulos presentes en esta feria, donde se ofrecieron consultas médicas, de nutrición y de salud bucal. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias. Muy buena chat.